Buenas tardes, soy Sergio Rodríguez y hoy veremos cómo calcular la gravedad usando el programa Tracker. Primero que nada, pues vamos a ir a este sitio y le damos a clic en Download y pues instalamos el programa Tracker. Una vez descargado, nos vamos al programa Tracker y pues hay que hacer un video donde se deje caer una pelota y pues una vez ya hecho el video, pues simplemente arrastramos ese video a la ventana del programa. Esperamos a que cargue y pues este es nuestro video que estoy tomando como ejemplo. Tenemos que primero seleccionar el número de cuadros que nos importa y eso lo hacemos con este botón. Seleccionamos el cuadro inicial, en nuestro caso va a ser 115 y el cuadro final, 127. Le damos a aceptar, lo corremos de nuevo para ver que efectivamente sea exactamente lo que queremos y pues aquí podemos ver que es una caída libre de una pelota. Ahora lo que sigue va a ser marcar nuestra escala y nuestro sistema de coordenadas. Primero vamos a poner la escala, le damos en vara de calibración, vamos a seleccionar con Control-Shift la posición inicial de la pelota. Después le vamos a dar Control-Shift a la posición final de la pelota. Y pues en mi caso, pues la distancia que recorrió es un metro. ¿Ok? Ahora lo que sigue va a ser generar nuestro eje de coordenadas. Hay que rotarlo un poco. Coincida con la trayectoria de la pelota. Ahí. Después, hay que generar los puntos de la trayectoria de la pelota. Nos vamos a trayectorias, nuevo, masa puntual. Después, en masa A, que nos pone por default, le damos clic en trayectoria automática. Y le vamos a dar a la bola, donde está, con Control-Shift. Después, le vamos a dar Search. Una vez que termina de poner todos los puntos, le vamos a dar clic en Cerrar. Y como podemos ver, nos generó una tabla de datos. Sin embargo, lo que nos importa aquí va a ser nada más la coordenada Y. Aquí también nada más seleccionamos la X. Y nos quedan los siguientes datos. Una vez que tenemos estos datos, los seleccionamos. Le damos clic en Copiar datos seleccionados. Precisión total. Le damos clic. Y ahora, pues, ya estamos listos para graficar. Le damos Control-V en Excel. Y como podemos ver, pues, ya tenemos los datos. Ahora hay que generar una gráfica para ver cómo se comportan los puntos. Y es la siguiente. Una vez que tenemos esta gráfica, seleccionamos los puntos. Y le vamos a dar Agregar línea de tendencia. Sin embargo, no queremos una línea de tendencia lineal. Queremos una polinómica de grado 2. Puesto que es una caída libre, por lo que tenemos movimiento uniformemente acelerado. Y le damos a presentar ecuación en el gráfico. Como podemos ver, esta es la ecuación del gráfico que tenemos. Y igual a menos 4.8245x cuadrada menos 1.5918x más 1.0052. Y, pues, lo que hay que hacer para compararla con la gravedad real, pues, es compararla con la ecuación. Y igual a 1 medio de g por t cuadrada más velocidad inicial por tiempo más posición inicial. Y, por lo que vemos aquí, el primer término de x cuadrada, pues, es el término que multiplica la gravedad. Por lo que, en este caso, nos dio 4.8245. Sin embargo, pues, esto es la mitad de la gravedad aproximada con nuestros datos. Lo que vamos a hacer es multiplicarla por 2. Y nos dio que la gravedad tiene un valor de 9.649 ms al cuadrado. Y con esto obtenemos la gravedad aproximada. Y con esto creo que es un buen punto para terminar.